Hoy llegó el momento de decirte de frente lo que por ti siento Por si mañana me arrepiento, hoy quiero dejártelo saber No sé que tú tienes que me encantar Yo sé que no eres una santa Pero eres la que me gusta, eres una entre tantas No sé que tú tienes que me encantar Yo sé, yo sé que no eres una santa Pero eres la que me gusta, eres una entre tantas Es que me vuelves loco tu cuerpo Me descontrolo cuando te me acerco Hace meses me tienes envuelto Y loco por hacerte el delante Y si logro hacerte caer Sé que te voy a enloquecer Te llevaré hasta otro nivel Vas a perderte en un viaje de placer Me besan las manos por tu cuerpo, es la experiencia Tiene lo que cualquier hombre busca Siénteme y suspiro como el viento Bésame, dime si te gusta Le damos el amor con muchas caricias Quiero verte en mí con una sonrisa Renúdate despacio, no tengo prisa Que mientras más lento, más minutiza No sé que tú tienes que me encantar Yo sé que no eres una santa Pero eres la que me gusta, eres una entre tantas No sé que tú tienes que me encantar Yo sé, yo sé que no eres una santa Pero eres la que me gusta, eres una entre tantas Y dime tú bebé, qué te parece esta invitación No hace falta que te enamores Basta hacerlo por diversión Quiero que te entregues a mi piel Y que nos unamos los dos Y que me sientas Yo te siento Destrocemos la habitación Es que tú me traes Como cometas en el espacio Dando vueltas y rombo Pensando en tus pelos lacios Figuras Me tienen una locura Loco por vivir esta aventura Vuelvete Y deja que mis manos toquen Voy a hacer que de este viaje No pierdas enfoque Hagamos el amor cuando ese mundo se acabará Dejemos que el placer haga presiones en tu cara Intocables, eh Hagamos el amor con muchas caricias Quiero verte en mí con una sonrisa Que no date despacio No tengo prisa Que mientras más lento Más minutiza No sé que tú tienes que me encanta Yo sé que no eres una santa Pero eres la que me gusta Eres una entre tantas No sé que tú tienes que me encanta Yo sé, yo sé que no eres una santa Pero eres la que me gusta Eres una entre tantas J Enrique J Bati Batista Batista Gamil Blaze El duro de la pose Blaze El lápiz de fuego Lo externo El duro de la pose És que hay una santa Isla Lo externa El duro de la pose Gracias.